Bienvenidos a Improvisual Project, vamos a jugar contrarreloj. Nuestros actores tendrán que hacer una escena a dos minutos. Cuando yo pare el reloj la harán a un minuto y así sucesivamente hasta que se me dé la gana. Bien, esta escena va a empezar en un tren. Dos minutos. Por favor, sus tiquetes. Sus tiquetes están vencidos. Dame el favor y salen inmediatamente del tren. ¿Están vencidos los...? Sí, y no vamos a esperar a que el tren pare, se me van inmediatamente. No, 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 pero... Fuera de aquí. Ok, yo le dije que no debíamos que comprar esas vainas al man de afuera. Pero si yo le dije que el man esta tenía buena cara y se veía necesitado, hombre. ¿Buena cara es que es gay o qué? Ya, ya, pues ya salimos. Vamos. Vamos, pues. Espera un momento, es que parece que estaban buenos los tiquetes. Corra, por favor. No, yo, yo voy aquí bien. Corra, por favor. No, suba, suba. Oiga, corremos rápido, ¿no? Oiga, no, no, no. Se nos emboma, ¿no? Podríamos habernos ido corriendo. Sí, tomo. Ah, bueno, no, si les parece que el tren va muy despacio, se me pueden bajar inmediatamente. O bueno, no, está bien, suba. Gracias. Qué pena, lo que pasa es que han estado metiendo unos tiquetes que son falsos y eso nos tiene consternados. Sí, de hecho, son como unos ladrones que están subiendo los trenes. Sí, pero miren, para, digamos que reivindicarme con ustedes, les voy a entregar unos mejores puestos. Estos de ahí son de primera clase. Ah, gracias. Háganme el favor y se paran de ahí, se paran de ahí, jóvenes. Se bajan ustedes del tren. Gracias. Acá, acá, acá. Porque ahí se va, ahí es el corredor. Entonces se pueden hacer ahí, justamente. Esto está muy bueno. Bueno, como es servicio de primera clase, les traigo un vino, galletitas, caviar. ¿Qué otra cosita se les ofrece? Uy, eh... No bate el caviar así que lo riega todo, joven, háganme favorito. Es que estoy como muy feliz con eso. Y usted no se tome el caviar así de una, porque el vino primero y luego sí el caviar. Ustedes no están acostumbrados a viajar en primera clase, me parece el colmo. ¡Fuera! Misma escena en un minuto. Caballeros, dame el favor y sus tiquetes rápidamente. Ah, sí. Aquí está el mío. Estos tiquetes están más falsos. Dame el favor y se bajan inmediatamente del tren. Voy a abrir la puerta, no vamos a esperar a que el tren pare ni nada de eso, se me largan inmediatamente. Pero, pero... ¿Cómo así? ¿Están vencidos? Sí. Ese tipo tenía buena cara, ¿verdad? ¿Y si eres muy gay o qué? Sí, no. Uy, joder, madre, espera un momentico. Estos tiquetes están buenas, por favor. ¡Fácil, muéronle! ¿Les parece que el tren va muy despacio o que ustedes corren muy rápido? No, pero yo no corro más rápido. Porque si les parece que va muy despacio, me pueden salir inmediatamente. Bueno, no me tiras su ánimo. Qué pena, para reivindicarme con ustedes, me gustaría como invitarlos a que pasen de primera clase. Con eso no tendremos un problema, ¿no? Uy, sí, en serio. Ustedes van a quedar, por favor, si me paran, si me van ya de aquí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No se le ocurra quedarse sentado ahí, que de supuesto se va a ver en la clase. Está de coger su vino, su caviar, para que no se vende esto. ¡Ay, ay, lo regué! Ventajas de estar en primera clase. Misma escena en 30 segundos. No alcanzaron a echarse el vino. Estos tiquetes están completamente falsos, se me largan. ¡Ya, aquí fue! ¡Ay, no se me tiran! ¡Vuelva, vuelva, 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 rápido! ¡Están bien los tiquetes! ¡Ah, sí, están bien los tiquetes! ¡Ay, sí! ¿Cuál es el gay? ¡Al favor, yo no lo sé! ¡Ay, no lo sé! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Se me sientan inmediatamente. Tienes su vino, su caviar, ¿sabe? ¡Ah, tán, tán! ¡Uy, que paró el jugador ese! ¡Mira inmediatamente! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, por ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, espere, espere! Creo que tenemos unos segundos para que se queden aquí. Misma escena. Misma escena en 15 segundos. ...segundos. Vamos a volverla a hacer en cinco segundos. ¿Listo? Cinco segundos. No, no, no.